La historia María me formará parte de mi vida, pero ella se ha de rogar De rogar, de rogar Y me puse a lastimar A la cima, a la cima De mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la manía Lo que se enojaría, que ese beso me lleve Me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás Que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María, no que no querías Que andabas haciendo la mula Pero ella sabía que era mío Mía tu corazón Corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías Ok María pues Me pasaba rogando a María Que formara parte de mi vida, pero ella se hacía de rogar De rogar, de rogar Y me puse a lastimar A lastimar, a lastimar Mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la manía Lo que se enojaría, que ese beso me lleve Me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás Que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María, no que no querías Que andabas haciendo la mula Pero ella sabía que era mío Mía tu corazón Corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías Me pasaba rogando a María Que formara parte de mi vida, pero ella se hacía de rogar De rogar, de rogar Y me volvía a lastimar A lastimar, a lastimar Mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la manía Pensando lo que se enojaría Y a tu beso me lleve Me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás Que jamás, que jamás Que ella de mí se alejaría María, no que no querías Que andabas haciendo la mula Pero ella sabía que era mío Mía tu corazón Corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías Seguimos, seguimos bailando Con mi saludo ya para todas las marías Sobre Y gratas marías Y después de un beso ya más Digamos, se quiso alejar María Vámonos, continuamos